Y esto va para todos los celosos Allá van los toques Y se baila así Por unos ojos cafés Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salen los celosos Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mi así será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Y un momentito solita A mi no me importa Que diga cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que quisiera sentirme Feliz y orgulloso Así será de todas las más bonitas Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mi así será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Y no la puedo dejar Un momentito solita A mi no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que quisiera sentirme Feliz y orgulloso Y me aguanté Y me aguanté Que yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí ¿No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido me dejó Solo lo entiendo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito está muy bien Más por favor Fíjate antes bien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando a mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí ¿No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido me dejó Solo un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas Odiarme ya verás Odiarme ya verás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!